El día de hoy nosotros queremos felicitar a todos aquellos compañeros que durante dos días de huelga nacional de advertencia, 48 horas, respaldaron con vigor, con fuerza, con entusiasmo y además convencidos de que realmente había que poner un alto a esta administración del MEDUCA, que no está haciendo las cosas bien y que está llevando a la educación rumbo al fracaso, producto de la inacción y también de todas las envergüenzuras que se están dando dentro del Ministerio de Educación. Los gremios magisteriales responsables, habíamos planteado una agenda de lucha, habíamos planteado un pliego de peticiones al Ministerio de Educación, quisimos por todos los medios no llegar a la paralización, pero la ministra insistía en que no conocía los motivos de nuestra huelga, de nuestra constante denuncia, de lo que eran los planteamientos que habíamos hecho. Esto ahora ha quedado compañeros, después de esta huelga de 48 horas, exitosa en todo el país, estamos calculando el 80% de la paralización y sobre todo también un apoyo muy fuerte de parte de los padres, familia y el estudiantado. O sea, la población de manera general, a pesar de todo lo mediático, toda la campaña mediática, de toda aquella campaña institucionalizada por parte del SINAPRO, por parte de los medios de comunicación, por parte de instituciones del Estado, por el propio MEDUCA, no le funcionó y toda la careta se le cayó y aún así que el día viernes no pudieron hacer nada. Estamos aquí apoyando la huelga, más que todo para plantearle al Ministerio de Educación y al Gobierno Nacional que los docentes en realidad queremos y estamos luchando por una verdadera calidad de educación. Que los educadores buenos somos más y que estamos en la calle aquí bajo sol, despreciando el techo de las escuelas porque queremos realmente una verdadera calidad de la educación, porque amamos y queremos esta profesión. Pero no podemos demostrarlo simplemente en las aulas escolares atendiendo a nuestros estudiantes, sino también demostrándolo en la calle, exigiéndole al Gobierno Nacional y a las autoridades del Ministerio de Educación una verdadera calidad de la educación, una verdadera calidad de la educación y transformación de la educación de una forma objetiva. Porque está en peligro la estabilidad docente, porque queremos que las cosas se hagan bien, porque soy un convencido de que la política debe salir de la educación. Nosotros hemos logrado, compañeros, este acuerdo de 5.6 puntos en donde la Ministra de Educación tuvo que ratificar el pliego de peticiones planteados por las organizaciones magisteriales. En el artículo 1 estamos hablando de que se establece una comisión bilateral, o sea, BIP bilateral, Ministerio de Educación y Organizaciones Magisteriales con Personería Jurídica para tratar el tema de las condiciones laborales. Nosotros aquí hemos dicho, no puede inmiscuirse la empresa privada, no puede inmiscuirse entes extraños para negociar las condiciones laborales del docente. Esto es irrenunciable, el mejoramiento de nuestras condiciones laborales. Por ello, es una comisión bilateral, me educa, gremios magisteriales. El punto 2, se está hablando del tema de la transformación curricular. Estamos sumamente preocupados. Los resultados del primer informe nacional de evaluación hecha a la transformación curricular por parte del CELA y el CIPSE, organizaciones o instituciones de investigación renombrada y de reputación en el país, a nivel internacional también, dicen que la transformación curricular va rumbo al fracaso si no se corrige. Las organizaciones maisteriales hemos planteado que tiene que corregirse el rumbo porque no podemos seguir jugando con la educación media de este país, no podemos seguir jugando con las condiciones laborales de los docentes, no podemos seguir jugando con el futuro de esta juventud. Y por ello, se adopta otra comisión en donde se va a revisar y evaluar la transformación curricular de la educación media. Esta debe estar ahí, me cuido los gremios, el MEDUCA y otras organizaciones civiles o organizaciones del país que determinarán ambas partes. Y 3, se crea la Comisión de Compromiso Social por la Educación. Es una mesa en donde nosotros hemos planteado que la transformación del sistema debe iniciar desde la base, debe iniciar desde el preescolar, desde los jardines de infancia y no solamente debe inmiscuir al tema de la escuela, sino también a los otros actores que tienen la responsabilidad social de educar en este país. Ya lo que es la propuesta de transformación del sistema educativo panameño, la cual por parte de los gremios ya está plasmada en lo que fue la hoja de ruta, es el resultado de lo que nosotros llamamos el foro por la calidad del modelo educativo, en la calidad del modelo de desarrollo panameño, ya hay sus resultados científicos, de cuáles son las líneas bases que hay que cambiar en el sistema educativo panameño, y esto también con los aportes de los diversos diálogos, todo lo que sea rescatable allí para implementarlo. Este acuerdo, compañeros, es producto de la lucha y el tesón que tuvimos más de 20 mil compañeros que nos acogimos a un paro de labores durante dos días en una huelga de advertencia y una marcha extraordinaria con más de 10 mil compañeros en la ciudad capital. Esto ha hecho que la señora Lucy Molinar se haya sentado, el gobierno nacional se haya sentado porque vieron la capacidad de lucha que tiene el magisterio panameño, el magisterio panameño, incluyendo compañeros asociados y no asociados, y que a pesar de todo también pudimos con una campaña mediática montada desde los principales medios de comunicación donde trabajó Lucy Molinar con Esmet, con TVN, con periodistas amigos, la esposa del vicepresidente Juan Carlos Varela que quiere ser presidente. ¿Qué es el derecho que tiene todo trabajador público, todo trabajador privado de este país? Ese derecho no vamos a permitir que sea inculcado por parte de la Ministra de Educación. Así que nosotros no aceptaremos un solo día de descuento, no aceptaremos el hecho de que se diga que no hay derecho a huelga como lo planteaban los comisionados del Meduca. Con este acuerdo simplemente hemos dado un paso, principalmente el hecho de que hemos solicitado durante mucho tiempo el diálogo. Ahora, no vamos a caer en el juego de la Ministra de Educación, que con esto afirma de este acuerdo calma a los docentes. No, tenemos que esto se concretice, esperamos que esto se concretice, que los resultados de las distintas mesas, las distintas comisiones se concreticen, que se concreticen las modificaciones que haya que hacer a los distintos decretos resueltos o ley orgánica de educación, pero que sea consensuado en beneficio de todo el personal docente y de todos los ciudadanos panameños. Gracias. 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 Gracias.